Con las condiciones de pandemia y aún con los llamados insistentes de expertos nacionales e internacionales sobre la importancia de usar el cubrebocas para evitar contagios, hoy se dio a conocer este video de un hombre que se resiste a portar mascarilla en un centro comercial. Su argumento, que si el presidente no lo usa, pues él tampoco tiene por qué utilizarlo. Carlos Sism no utiliza cubrebocas. Andrés Manuel José Eduardo no utiliza cubrebocas. Aquí esas personas, yo mando mi cuerpo. Yo mando mi cuerpo. Si yo voy al café, no me piden cubrebocas. Si compro un helado, no me pilles cubrebocas. ¿Sabes cuál es la agitación aquí? ¿Qué tal? Todas las personas aquí están preocupadas por su salud. Es una fraude. Carlos Sism es un farsante y Andrés Manuel José Eduardo no es ningún presidente que utiliza cubrebocas. Yo mando y decido a mi cuerpo, si tú te quieres invitar o poner el bozal, si te quieres poner el bozal, si te quieres poner el bozal, lo puedes utilizar. Pero yo soy libre y soberano. Andrés Manuel José Eduardo no lo utiliza porque es una farsa. Es un fraudulento. Carlos Sism, Carlos Sism, y yo te digo también, y Carlos Sism, y Carlos Sism, Carlos Sism que sube en Washington no lo utiliza porque es una farsa.